El sacerdote polaco Stanislaw Pazinski fue muy generoso con las almas del purgatorio. Sus hermanos y otros contemporáneos estaban convencidos de que cada vez que entraba en éxtasis siempre tenía visiones del purgatorio. Durante sus largas oraciones, que algunas veces duraban toda la noche, él descendía en espíritu al purgatorio y permanecía allí con las almas que sufren. Los sufrimientos que presentó en este lugar o estado, que algunas veces compartió de manera mística, lo conmovieron profundamente y encendieron y sostuvieron su fervor por sacrificar todo por ellos. El llamado del padre Pazinski al ayudar a las almas del purgatorio fue providencial. Llegó en el momento en que muchas personas en Polonia morían sin estar preparadas espiritualmente de hambre, epidemias de causas naturales y entre otras guerras entre turcos y suecos que fueron a embedir a Polonia. Existe evidencia confiable de que al menos varias de sus visitas fueron reales. Como capellán del ejército polaco bajo el rey Juan III Sobieski, durante la guerra con los turcos en Ucrania en la primavera de 1675, oró intensamente ante las tumbas de los soldados y parece que muchos soldados caídos se aparecieron ante él y le pidieron su intercesión ante Dios. Este episodio le dio el ímpetu para llamar a la comunidad religiosa a que comenzaran a orar y sacrificarse por los muertos, especialmente por las víctimas de estas epidemias, porque debemos tomar en cuenta que cuando la gente no tuvo la oportunidad del sacramento, de la reconciliación, con muchísimo más razón tenemos que pedir al Señor misericordia porque pueda que haya quedado en los estratos más bajos del purgatorio. Con ocasión de la muerte de los padres del señor Karski, luego del servicio de la iglesia parroquial y antes de que hubiera comenzado la cena, el padre Stanislao cayó en un éxtasis durante el cual, como confesó más tarde, él vio almas que sufren en el purgatorio. Cuando volvió en sí, después de un rato, se levantó de la mesa y sin decir una palabra se dirigió a la puerta. Fue directamente a su monasterio y le dijo a los hermanos sorprendidos, oren hermanos por las almas del purgatorio porque sufren de manera insoportable. Luego se enceró en su celda por varios días sin comida ni bebida y oró fervientemente por las almas que sufren en el purgatorio. Yo sé que muchos de ustedes se horrorizan cuando escuchan que alguien se pasó días sin comer y sin dormir por hacer sacrificios por las almas del purgatorio y piensan que eso sería demasiado para ustedes cumplirlos. Miren mis hermanos, así mismo como el nivel del amor que nosotros tengamos por la salvación de un alma, así mismo será el sacrificio. Nosotros como vivimos en un mundo tan racionalizado donde solo pensamos en las penas corporales, en lo que puede sufrir mi cuerpo y no pensamos de qué manera podemos nosotros fortalecer nuestra alma y así rescatar a todos aquellos que se encuentran en las tinieblas, los sacrificios siguen siendo de mucha importancia. Este sacerdote le confió a Karsky, quien deseaba una explicación de su sorprendente comportamiento, que en 1676 él había tenido una experiencia donde cayó enfermo y pidió que lo llevaran al ícono de la iglesia de la Sagrada Familia. Famoso por sus milagros, el padre John Liguesa, amigo cercano y confesor del padre Stanislao, era el superior del monasterio de oración de Estutsiama. Luego de la confesión y de la santa misa, el padre Stanislao se fue a la celda que le habían asignado. Allí sintió que perdía todas sus fuerzas y sus sentidos. Medio muerto en éxtasis experimentó una vez más el misterio de las almas que sufren en el purgatorio. Mientras observaba este tremendo sufrimiento, sintió que la Santísima Virgen estaba pidiendo junto con todas las almas que retornara a la vida para ayudar a los muertos. Mientras el padre Stanislao se encontraba en éxtasis, los residentes del monasterio, habiendo terminado su cena, fueron a su celda para ver qué pasaba. Pensaron que estaba muerto e informaron al padre Liguesa. Ya estaban pensando en qué arreglos debían hacer para su funeral, pero su superior no estaba alarmado por estas noticias y les aseguró que este sacerdote no había muerto. Dijo que sabía dónde se encontraba el padre Stanislao. Poco tiempo más tarde, él regresó a la vida y habiendo recibido la bendición de su superior, consumido por la fiebre, fue a la iglesia y dio un sermón a una multitud de fieles acerca de la necesidad de ayudar a las almas que sufren en el purgatorio. Luego regresó a su monasterio y ordenó a sus hermanos que regresaran el rosario y el oficio de los difuntos cada día. Por eso yo les recomiendo que hagan las que engrequen por las almas del purgatorio diario. También les dijo que ofrecieran cualquier mérito, labor, ayuno, mortificaciones y otras obras piadosas por estas almas para que fueran liberadas de sus insoportables castigos. Esta experiencia merece especialmente más que una mirada rápida, ya que hay más de estas. La Santísima Virgen pidió su curación junto con las almas que sufren de manera que pudiera continuar ayudándolas. Esto implica que las almas que no pueden orar directamente por sí mismas, si oran por los vivos que han tenido misericordia de ellas, de manera que se les permite orar indirectamente por ellas mismas. Es también evidente que la Madre de Dios apoya esta clase de oración por ellas y suplica al mismo tiempo que los vivos puedan ayudarlas. De hecho, el padre Stanislao la ve como su papel de Madre de Cristo, intercesora por las bodas de Cana, orando aquí tanto por los vivos como por los muertos. Donde yo quiero llegar, mis hermanos, en este video es que necesitamos más sacerdotes así. Hay algo curioso y es que Polonia se ha mantenido como un país católico, como un país tradicional en el cual para ellos Jesucristo, la Eucaristía y la familia es importante. Y yo entiendo que ellos también tienen estas tradiciones de rezar por las almas del purgatorio y mientras más almas suben al cielo en un lugar, en específico esas almas también van a pedir por ese lugar para que el Señor siga derramando bendiciones. Por eso se les dice, no solo que hagan rosarios por sus familiares difuntos y por los que nadie pide, sino por las almas del purgatorio que se encuentran en su entorno. Así esas almas le pedirán en el cielo al Señor liberación por esa área para que haya menos delincuencia, para que se vayan los demonios de lujuria, para que se vayan los demonios de depresión, para que se libere la contaminación espiritual y así las personas puedan recibir al Espíritu Santo de manera más íntegra. Yo quiero que ustedes oren por los sacerdotes para que no solo sea el 2 de noviembre que se pida a la gente que ejerce por los difuntos, sino que debe estar en nuestro diario vivir porque nosotros también quisiéramos que recen por nosotros después de nuestra partida y la mayoría llegaremos al purgatorio donde desearemos que alguien le pida al Señor por nuestra liberación. Recordando que estamos salvados. Todo el que muere y llega al purgatorio es un tiempo que va a durar de purificación para llegar al cielo, pero estamos salvados para gloria y honra del Señor. Los que sí ya están condenados y no se puede hacer por ellos son las almas del infierno y yo tengo fe que ninguno de ustedes se perderán, ni sus familias tampoco. De hecho, yo tengo fe que ustedes también seguirán rezando por las almas del purgatorio del pueblo donde se encuentran para que de esa manera se vea la gloria y la gracia del Señor en nuestro entorno. Los sacrificios nunca están de más. Ahora bien, todo debemos hacerlo para gloria del Señor y para salvación de las almas. Si nosotros queremos hacer sacrificios grandes, tenemos también que entender que la misma Virgen María le dijo al sacerdote, es que tú haces más vivo, ayudando a las almas desde allá, predicando desde allá, que dejándote morir por un sacrificio. Cuestión de lógica. Nosotros tenemos un día y una hora que estamos designadas para nosotros, para que nuestra alma salga de este mundo. Ahora bien, muchas personas entienden por orgullo y vanagloria que entregarán su vida a Dios haciendo un acto heroico sin discernimiento del Espíritu Santo, ojo con esto, y entienden que muertos van a hacer una hazaña y no es así. Nosotros, mientras tengamos la oportunidad de hacer el bien, de adorar a Dios, de ir a misa, de rezar por los sacerdotes y las almas del purgatorio, estamos cumpliendo. Dios ve las intenciones de nuestros corazones, ve la humildad y de igual manera entiende que lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo para su gloria y para que todos podamos encontrarnos en el cielo. Que el Señor los bendiga y los guarde, le muestre sus rostros y los salve.